En medio de un ambiente de dolor e impotencia, llegó el cuerpo de Antonio Villegas Hernández de 46 años, quien perdió la vida en el trágico accidente de la madrugada, atropellado por una joven en estado de ebriedad. En las capillas funerarias de Antonio Cárdenas y Pedro Aranda, gran cantidad de familiares y amigos del trabajador del ayuntamiento, acudieron para despedir a quien consideraron un buen compañero. Cuando llego, que fue a la una y media aproximadamente, me dijeron que había fallecido. ¿Cómo está el otro compañero? Está grave, pero estable. Está grave. ¿Sabes si...? Gracias. Mira, hasta ahorita está como a la una de la mañana, de la tarde, estaba grave, pero estable. Era el jefe de familia. Los que estábamos en su cargo ahí, era mi hermana, mi hermano, el mayor, digo, el que le sigue en el mayor, mi hermana y sus cuatro hijos, yo y mi esposa y mi niño. Pero nada más los que sustentaban la casa, éramos yo y él. Sí, porque mi mamá y mi hermano tienen un negocio de comida, pero pues como todo, a veces va bien, a veces va mal. Sí, yo nada más quiero que la ciudadanía se entere de que era una persona respetada, quienes lo conocieron, un gran hombre, muy recto, siempre, siempre se quitaba el taco de la boca para darlo a los demás. Te digo, no tengo palabras para expresar lo que siento. La indignación, la impotencia, este, deja un vacío tan grande que, no sé, sea así, digan que ella va a pagar todos los días de su vida, pero ella va a estar viva. Y mi padre ya no, ya no voy a contar con él, este, era un hombre entregado a su familia, a su trabajo, una persona responsable de todo. 25 años, 25 años, y como les digo a los compañeros, él amaba su trabajo y mira dónde fue a quedar. Que pongan mano firme en el asunto y que, pues que de esto no se haga caso mismo. Para RSG informó Alejandro Martínez.